el día de hoy nos llamaron para poder qué podemos hacer con esta jardinera vamos a tratar de darle vida este vamos a sacar el sacate ese verde que se ve todo el sacate unas plantas que están en la orilla que ya están sacando aquí hay otra en la lateral está vamos no sé qué es lo que diga el cliente ahorita cómo va a querer ponerlos las plantas que hay aquí y ya las compró vamos a darle vida poco a poco voy mostrando cómo le vamos haciendo primero que nada vamos a sacar el sacate y vamos a emparejar adentro de la jardinera no vamos a tocar los ladrillos nada yo quiera si los ladrillos lo que vamos a hacer es sacar el sacate y emparejar la jardinera para poder saber dónde van a ir las piedras que van a llevar abajo y las plantas ok y ya se emparejó y se parejo la tierra con un poco el wii sacate que vi adentro para emparejar poco a poco les voy a ir enseñando cómo va quedando bueno bueno aquí ya este ya ya pusimos la tela se recuperó un poco de piedra el cliente dijo que la pusiéramos que es esta que ustedes pueden ver un poco manchada pero que se recuperó un poco según él va a limpiar un poquito más pero ya está a ese lado ahora falta que en medio la pinta de la piel entonces piedras mueva aquí está tenemos las cubetas y todos entonces aquí ya tiene la tela tiene los arbolitos las plantas algo sencillo y rápido hasta al final voy a mostrar cómo queda esperemos les guste bueno aquí ya está terminado este ya pusimos la piedra blanca la piedra café espero que les haya gustado esto es lo que se hizo la idea era darle un poquito de vida ya lo hemos logrado gracias por el vídeo suscríbete y si te gusta comparte no olvides de darle un like